Disfrutar de una nutritiva rebanada de pan integral es fácil con esta tecnología doméstica Profeco. Al elaborar esta tecnología obtienes un ahorro del 25% comparado con el producto comercial. Tiempo de elaboración, dos horas aproximadamente. Rendimiento, una pieza de 850 gramos. Caducidad, una semana. Si notas la aparición de moho, deséchalo de inmediato. Ingredientes. Cuatro tazas y media de harina de trigo integral o 700 gramos. Dos y media tazas de leche. Una cucharadita de sal. Una cucharada de azúcar. Una cucharada de aceite vegetal comestible. Un sobrecito de levadura y dos cucharadas de ajonjolí. Utensilios. Pocillo pequeño. Vaso de vidrio. Molde para panqué alargado. Manta de cielo de 50 por 50 centímetros. Bolsa de plástico. Cuchara y brocha. Procedimiento. Uno. Calienta la leche en el pocillo. Debe quedar tan caliente como lo soporte tu muñeca. Dos. En el vaso de vidrio mezcla dos cucharadas de harina, media de azúcar y el sobrecito de levadura. Después agrega un cuarto de taza de leche caliente y agita con la cuchara. Aparta la mezcla. Tres. En una mesa limpia forma una fuente con la harina. Y agrega a los lados la sal junto con el resto del azúcar. Integra con una mano mientras agregas la mezcla de la levadura, el aceite y el resto de la leche. Amasa por aproximadamente 5 minutos. Cuatro. Con la masa forma una bola y dale vuelta sobre la mesa ayudándote de las manos. Aplana ligeramente y enrolla la masa para formar un taco. Cinco. Engrasa el molde y coloca adentro la masa, presionando para que quede bien distribuida y apretada. Con una brocha humedece la superficie del pan y esparce la jonjolí. Seis. Humedece la manta de cielo y cubre con ella el molde. Deja reposar en un lugar tibio por aproximadamente una hora. Siete. Hornea el pan a 220 grados centígrados por 15 minutos. Después disminuye la temperatura a 190 grados y mantén en el horno por 30 minutos más. Saca y deja enfriar. Conservación. Una vez que esté bien frío el pan, mételo en una bolsa de plástico bien cerrada y guárdala en la alacena. Recomendaciones. La harina integral suele ser más cara que la blanca. Haz tu propia mezcla adicionando por cada taza de harina blanca dos cucharadas de salvado de trigo. Deléitate con un delicioso emparedado con esta tecnología doméstica Profeco. Pan integral. Hasta la próxima.